A todos me gusta la gente que nos ha auxiliado Vamos, estamos ríos, estamos aquí, conmigo, la contamos de bien Sabes lo que nos gusta, es lo que la gente canta en sí, mirá ¡Sale, marcha! Ahora, cuando me damos pato de disparar a eso, me pica ahí y me pica a la verdad ¡Pica, pica, pica! ¡Pica, pica! ¡Pica, pica! ¡Pica, pica! ¡Pica, pica! ¡Pica, pica! ¿Qué pasa? Para los pacientes de América, hoy les hacimos una preguntita que la gente tiene que contestar a ustedes, a la vez, ¿cuentra? Pero les llamamos a todos. Yo les voy a preguntar a Juan 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 Juan, y en el siguiente libro dice ¡Está con los filitos, paredes, acá! ¡Presenta, los de los filitos! Ahora, los alitos me han lanzado ¡Ah, qué pasa! Mira, yo estoy la gente y voy a preguntar con vosotros, ¿cómo voy? Vale, yo le tengo a los reyes ensañados y así, bienvenido ¿Está con los filitos? ¡A la vez! ¡A la vez! ¿Está con esa gana? ¡A la vez! 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 ¡Está con la vez! ¡Está con la vez! ¡A 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 la vez! ¡Oba, no, no! ¡Estube de América, por México le mata Pacuocoreís y decía él! ¡A la vez! ¡No, no, no! ¡Es tierra de América, por eso le mató a Macuocoreís y decís! ¡Está con la vez! ¡Está con la alphabet! ¡Ah, no, no, no! ¡Está con el ángelよ! ¡Estáه con la palabra! ¡Gracias! 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 ¡Viva! 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 ¡Viva ¡Adiós! 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 ¡Dónde vamos aquí! El aplauso para mamá donde chaves! ¡Déseo corazón! Más cero canciones ni para no quedar con la grama es la mejor canción marcada... Solamente los hombres que quieran a su crey y me diviertan. ¡Avega! ¡El resultado es esto! ¡Cúmenlo, cummenlo primero de Paco! ¡Canta, Paco, más breve! Y ahí está, a ver. A ver. ¡Feliz! 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 Gracias por ver el video.